Muy buenas noches hermanos, sean todos bienvenidos a esta celebración eucarística la cual es presidida por el reverendo padre Darío Bencosme la ofrecemos por la santidad de todos los sacerdotes y en beneficio de las benditas almas del purgatorio en acción de gracias a Jesús y a la Virgen de la Alta Gracia por favores recibidos por el cumpleaños de Ronald Escobar, María Alexandra Morales y Alexandra María Morales por la salud de Vilma Gómez de Quirós, María Félix, Pedro González María Sobrino, Edison Sipión, Estefany Sipión, Dilia Jiménez, Esmeldi Rosario Leticia Santana y Heriberto Sipión por el descanso del alma de Rubén Gómez, Antonio de León, Zenobia Pérez, Tito Tavares, Juan Pablo Polanco Edi Polanco, Ciprián Santana, Fátima Pérez, Samuel Almonte, Deyanira Vásquez y Altagracia Peña nos ponemos de pie y con el canto con mucha alegría recibimos al celebrante Este es el día en que anduvo el Señor sea nuestra alegría y nuestro gozo gracias al Señor porque es bueno porque es eterna su misericordia aleluya, aleluya que lo diga la casa de Israel que es eterna su misericordia que lo diga la casa de Aarón que es eterna su misericordia que lo digan los fieles del Señor que es eterna su misericordia este es el día en que anduvo el Señor sea nuestra alegría y nuestro gozo gracias al Señor porque es bueno porque es eterna su misericordia aleluya, aleluya el Señor es fuerza para su pueblo apoyo y salvación para su ungido salva a tu pueblo y bendice tu heredad sé su pastor y llévalos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo el Señor esté con ustedes muy buenas noches para todos les invito a que abran el corazón para que tengamos una celebración verdaderamente provechosa a nuestra alma para que sea así les invito a que hagamos un acto de humildad y purifiquemos el corazón reconociendo que somos pecadores juntos digamos yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mi ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad de nosotros Oremos concédenos vivir siempre Señor en el amor y respeto a tu santo nombre porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos nos sentamos para escuchar con mucha atención la palabra de Dios en aquellos días el Señor dijo a Abraham sal de tu tierra y de la casa de tu padre hacia la tierra que te mostraré haré de ti un gran pueblo te bendeciré haré famoso tu nombre y será una bendición bendeciré a los que te bendigan maldeciré a los que te maldigan con tu nombre se bendecirán todas las familias del mundo Abraham marchó como le había dicho el Señor y con él marchó Lot Abraham tenía setenta y cinco años cuando salió de Arán Abraham llevó consigo a Sarai su mujer a Lot su sobrino todo lo que había adquirido y todos los esclavos que había ganado en Arán salieron en dirección de Canaán y llegaron a la tierra de Canaán Abraham Abraham atravesó el país hasta la región de Siquén hasta la encina de Moré en aquel tiempo habitaban allí los cananeos el Señor se apareció a Abraham y le dijo a tu descendencia le daré esta tierra él construyó allí un altar en honor del Señor que se le había aparecido desde allí continuó hacia las montañas al este de Betel y plantó allí su tienda con Betel a Poniente y Hai a Levante construyó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor Abraham se trasladó por etapas al Negev palabra de Dios Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor el pueblo que él se escogió como heredad el Señor mira desde el cielo se fija en todos los hombres Dichoso el pueblo que él se escogió como heredad los ojos del Señor están puestos en sus fieles en los que esperan en su misericordia para librar sus vidas de la muerte y a reanimarlos en el tiempo de hambre Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad nosotros aguardamos al Señor él es nuestro auxilio y escudo que tu misericordia Señor venga sobre nosotros como lo esperamos como lo esperamos de ti Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad Dichoso Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad Nos ponemos de pie y después del canto escuchamos con mucha atención las palabras del Santo Evangelio Evangelio Valentina Limpias de la wasfer Busca primero El reino de Dios y su justicia divina Todas las cosas se te añadirán Aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos No juzguéis y no os juzgarán Porque os van a juzgar como juzguéis vosotros Y la medida que uséis la usarán con vosotros ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo Y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano déjame que te saque la mota del ojo Teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita Sácate primero la viga del ojo Entonces verás claro Y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano Palabra del Señor Gloria a ti Señor Siéntense Vamos a meditar En estos textos El primero Como en el primer texto Del libro del Génesis Nos habla del llamado que Dios hace a Abraham Y de las promesas Habla de una bendición También de una tierra que le va a dar Cuando él miró Aquella tierra La tierra de Canaán Dios le dijo Esta tierra te la voy a dar a tus descendientes Una promesa Pero también la bendición La promesa de la bendición Y también La de la maldición Para aquellos Que se metan Con Abraham y su descendencia Vamos a dejar este texto ahí a un lado Para centrarnos un poco en este texto Que pudiera ser de más ayuda para nosotros Me refiero al del Evangelio De San Mateo El Señor nos dice a través De San Mateo Que no debemos juzgar No juzguéis Y no os juzgarán Porque os van a juzgar Como juzguéis vosotros Y la medida que uséis La usarán con vosotros Hay una tendencia Que parece como Muy natural Muy ordinaria Que nos la pasamos juzgando Es muy difícil Que encontremos a alguien Que no lo haga Habrá alguien que lo niegue Que es diferente Pero que No juzgue Que de vez en cuando No haga un juicio Sobre alguien Una suposición Sobre alguien Es muy difícil Es una verdad De que hay una tendencia En nosotros Los seres humanos Y muchas veces Alimentada por los ambientes Donde nos Cultivamos Donde crecemos A hacer juicios Sobre nuestros hermanos Jesús nos dice Que no debemos juzgar Porque así como Juzguemos a los demás Seremos juzgados nosotros Con la misma medida Con que juzguemos Nos juzgarán Y es importante Tomar esto en consideración Es muy importante Porque Se da esto de manera Muy ordinaria Pero les resta tanto A nuestra fe A nuestro proceso De crecimiento espiritual Que solo un chisme Un juicio Que tu hagas Sobre alguien Ya pudiera Afectar profundamente Tu corazón Tu relación Con Dios Porque es como Algo que Se siente Se percibe Que Dios No tolera mucho Dios como que No tolera El que juzguemos Y es severo En ese sentido En su palabra Al invitarnos A no juzgar Cuando una persona Comete errores Y están ahí Delante de nosotros Esas personas Están ahí Lo primero Que debemos hacer Y es una Exhortación Que les hago Es a pensar En Que cosas Motivaron Que Esas personas Cometieran Los errores Que cometieron Su pasado Como llegó Hasta eso Que estaba Trabajando En su interior No se puede ver El acto Ahí mismo Independiente De su pasado O de su Futuro También Porque hay quienes Cometen errores Porque están mal Enfocados Y esa tendencia A juzgarlos Es como inmediata En nosotros Piensen ustedes Cuando se sientan A ver televisión O cuando ven Algunas noticias En los periódicos Sobre todo Respecto a políticos Como nos viene Un juicio De inmediato Como creemos Que ciertas personas Son corruptas Porque son políticos Y metemos Dentro de la urna A todos A mansos Y cimarrones Como solemos Decir aquí Entonces No está bien Porque podemos Cometer el error De Juzgar mal A una persona Que está muy bien Justificada Delante de Dios Y nos meteríamos En ese sentido En un gran problema En un pecado En un pecado Hay que evitar A como de lugar Hacer juicios Mírate a ti mismo A ti misma Cuantas cosas Pasan por tu mente Cuantas cosas Has realizado Y en ese obrar Te han juzgado Te han juzgado mal Y cuando te enteras De que hicieron Un juicio sobre ti Lo primero que dice Esa persona No sabe Por lo que yo estoy pasando O no sabe Lo que yo he vivido O sea que Hay una justificación Para tu manera De obrar Pero como uno No conoce El antes Ni lo que vendrá Después Es que Uno debe Atenerse De hacer Esos juicios El mal También tiene Mucha participación En esto Me refiero A Satanás A los demonios Como nos incitan Como nos mueven De alguna manera También A los juicios Porque ellos saben Perfectamente Como eso oscurece El alma Un hermano Volviéndose Contra su hermano Un hermano Que está pensando Mal de su hermano Eso no es de Dios Cuando usted Se detiene A pensarlo Usted se da cuenta Esto no es de Dios Que usted está juzgando Al otro Y aún Aún Cuando lo que usted vea Sea totalmente cierto Debe cerrar la boca Porque el juicio No es tuyo Es de Dios Y debe saberlo Está la historia De un santo Cuyo nombre No recuerdo Que caminando Por una De las calles De la ciudad Donde vivía Se encontró Tirado A la orilla Del camino A un Borracho Lo miró Y dijo Ese sería yo Si no hubieras Tenido misericordia De mí Le dijo al Señor Ese sería yo Si tú no hubieras Tenido misericordia De mí Porque todo lo que Logramos hacer Lo hacemos Por pura misericordia De Dios Si no fuera Por su protección Todos Andaríamos como lobos Devorándonos Mutuamente El mal Estaría Trabajando A las anchas Destruyéndonos Destruyéndonos Pero Dios Tiene misericordia De nosotros E impide Que el mal Pueda Trabajar Con libertad En nuestras vidas Para que nuestra libertad Se mantenga Donde debe Mantenerse Hay que cuidar De no abrir el corazón De no abrir la mente Para hacer juicio Sobre los demás No juzguen Dice la palabra Y no serán juzgados Y se refiere a este juicio Para el presente Y también Para El momento final De la vida Para el juicio final Quiero decir No serás juzgado Si no juzgas A los demás Y te mantienes Siempre En la presencia Del Señor En estado de santidad Y de justicia Es importante Que lo entendamos Es importante Que le prestemos Como dije Atención A esto Porque es clave En el crecimiento espiritual Es clave Hay grupos enteros Que se han destruido Porque alguien Ha venido A hacer un juicio Sobre una persona Y ha traído Un malestar enorme Que ha dado Con la destrucción De grupos Que han desaparecido En parroquias En parroquias Asambleas Que desaparecieron Personas Que dejaron Sus parroquias Para irse A otras parroquias Porque se les hizo Difícil Convivir Con supuestos Hermanos Que les juzgaban Que bueno Que sería Que meditáramos En esto Que nos dejáramos Iluminar Siempre Por el evangelio Fíjense Que una vez Yo me senté Ahí Estábamos esperando Que llegara Alcibiades Nuestro pianista ¿Verdad? Tenía A una persona A mi lado Y habían pasado Unos minutos Sobre la hora De comienzo Yo le dije A la persona Que estaba A mi lado Que bueno Que ya llegó Alcibiades Alcibiades Pasó por ahí Me sonrió Como a manera De saludo Y fue Se sentó Lo vi Cuando estaba Sacando El teclado Del forro Y la persona Que estaba A mi lado Me dijo No padre Alcibiades No has llegado Y yo le dije Si llegó Con plenitud De seguridad Si llegó Mira Está sentado ahí Cuando miré Para allá No vi Alcibiades No estaba Y les juro Que lo vi Pasar frente a mi Saludarme Con una sonrisa Con un gesto Con la cabeza Y pasar A sentarse Ya Para organizar El teclado Hay muchas cosas Que uno ve Que no son ciertas Las cosas No siempre Son lo que parecen Porque hay quienes Se están dejando Llevar Por lo que escuchan Y por eso Que tú escuchas Puedes hacer un juicio Sobre la persona Y hay personas Que no saben Lo que hay dentro De cada cosa Lo que está más allá De las apariencias Que ha pasado Realmente Que ha pasado Realmente Es cierto Lo que yo he visto Es cierto Lo que se dice Yo cada día Me impresiono más De Que tan débil Que tan frágil Y peligrosos Somos nosotros Los seres humanos Como personas Que parecían Tan centradas Personas Tan Como Recias En su interior Como que No cedían Al mal A nada Verlas Cometer errores O decir cosas De las que después Se arrepienten Obviamente Como que escandalizan Como una persona Que parecía tan seria Tan seria Incapaz De hacer un chisme Y provocar un problema Las he visto hacer eso Nadie debe confiarse Precisamente Porque somos seres humanos Y llevamos Nuestras debilidades Por dentro Es verdad Que debemos cultivarnos Que debemos cultivar Las virtudes Y saber Que tenemos Un enemigo Que nos incita Al mal Que nos incita A ser infieles A Dios Y A nuestros hermanos No se lleven De las apariencias Oren Y pídanle a Dios Iluminación Porque las cosas No siempre son Lo que parecen Las cosas No siempre son Lo que parecen Y es importante Que ustedes lo sepan ¿Cuántas personas Han perdido Y están perdiendo La gracia Si en algún momento La recibieron Por estar Haciendo juicios Sobre los demás Suponiendo Sobre los demás Y repito Aunque sea verdad Totalmente verdad Lo que usted ha visto Cállese Cállese Porque Jesús Jesús hizo una pregunta A aquellos Que Vinieron A presentarle A una mujer Que había sido Sorprendida En adulterio ¿Recuerdan? Más que una pregunta Fue Un cuestionamiento A ellos Que el que esté libre De pecado Que tire la primera Piedra El que esté libre De pecado Que tire la primera Piedra Y nadie Se atrevió A tirar Porque nadie Se consideraba Libre de pecado Nadie ¿Cuántas personas Han sido dañadas Por comentarios Por juicios Por suposiciones Que algunas personas Han hecho ¿Cuántas personas? Como dije Comunidades enteras Han desaparecido Por un chisme Por una persona Con espinas Dentro Que se atrevió A sacar cosas A decir cosas Que no eran reales Sino calumnias Personas que incluso Han llegado a involucrarse A decir Yo participé en eso Para que se crea Para que se le dé crédito A lo que está diciendo Y es impresionante Esto Como alguien Se atreve a perder La gracia de Dios Se atreve a meterse Con Dios Calumniando A un hermano A una hermana ¿Cómo alguien Se atreve a hacer eso? No tiene temor De Dios Es señal De que esa persona Nunca Recibió la evangelización Que tenía que recibir Que no tema A Dios Porque eso es Indispensable Y es lo mínimo Que se pide Para una persona Que se ha hecho Discípula De Cristo Jesús Es Que reconozca Su pequeñez Su fragilidad Y que al emitir Un criterio Sobre los demás Pudiera estar Echándose En su contra Al mismo Dios Uno no debe Pelear con Dios Porque ahí No hay manera De ganar Y todo el que Calumnia A un hermano A una hermana Todo el que Hace un juicio Sobre una persona Aun cuando sea Con fundamento Tendrá que responder Ante Dios Y esto No lo digo yo Lo dice la palabra Esto lo dice la palabra Lo dice el mismo Dios Y esto no juzguen Y no serán juzgados Porque si juzgan Entonces las cosas Se le van a complicar A ustedes La misma Medida que usen La usarán con ustedes ¿Por qué te fijas En la mota Que tiene Tu hermano En el ojo Y no reparas En la vía Que llevas En el tuyo Mira tu debilidad Tu pecado Mira tu fragilidad Tu pequeñez Y aun cuando te sientas Muy perfecto Muy perfecta Pudieras ser Solo soberbia Cuando te sientas así Pudieras ser Solo soberbia Porque dice El apóstol Pablo Que todos Hemos pecado Y todos Necesitamos De la gracia De Dios Todos Necesitamos De la gracia De Dios Que el Señor Nos ayude A ser compasivos Y misericordiosos A pensar A reflexionar Que Dios Ha tenido Misericordia De ti De mi De nosotros Y que debemos Tener misericordia De los demás Siempre No juzgar a nadie Porque hoy Es esa persona Pero mañana Puede ser tu Mañana puede ser tu Y alguien Querrá juzgarte Por tu debilidad Por tu caída Alguien podrá Emitir palabras Nada agradables Para ti Molestarte Realmente Por algo Que ya tu hiciste Muchas veces Juzgaste a otros Y no quiere que te juzguen A ti Eso es una realidad Y yo les invito A que Mediten en eso Porque Si hay algo Para mi En mi experiencia Que puede apagar La gracia de Dios En el corazón Y en la persona Es que estemos Haciendo juicios Sobre los demás Y que nos aventuremos Incluso a calumniarlos Que no tengamos Conocimiento De las razones Por las que Esa persona Obró así Que es una manera De calumniar Porque si usted Conociera Perfectamente Por qué la persona Obró así Usted se callaría Y comprendería Dios tenga misericordia De nosotros Nos conceda La gracia De Controlar nuestra mente Que él libere Nuestros sentidos Que le ponga Yo diría Cerradura Nuestros sentidos Para que no Terminemos Juzgando a nadie Porque eso No es de su agrado Que así sea Te invito A que te pongas De pie Que oremos En primer lugar Por toda la iglesia Para que sea Testimonio De santidad Para que invite A todos los hombres Con el testimonio A el encuentro Corazón a corazón Con Cristo Roguemos Al Señor Pidamos también Por todas las naciones Del mundo Muy especialmente Por aquellas Que están teniendo Serias dificultades Sobre todo A causa De sus gobernantes Que se están moviendo Con insensatez Para que Dios Que todo lo puede Obra en esas naciones Haciendo Transformaciones Profundas Y trayendo El bienestar Para todos Roguemos Al Señor Pidamos Por todos Los que sufren Por las diferentes Razones Por las que se puede Llegar al sufrimiento Para que reciban El consuelo De Dios A través De todos Nosotros Roguemos Al Señor Por ustedes Y por mí Para que Iluminados Por la palabra De este día Nos propongamos Sellar nuestra mente Y nuestros sentidos Que solo sirvan A Dios Y al bien De la humanidad Roguemos Al Señor Escucha Padre Estas plegarias Que en nombre De todos Te he presentado Lo he hecho En voz alta También Escucha A las que están En el silencio Del corazón De cada uno De estos hermanos Y de toda tu iglesia Y hazlo Por los méritos De Jesucristo Tu Hijo Nuestro Señor Nos sentamos Y mientras cantamos Preparamos el altar Te entrego Hoy Señor Mi corazón Mi vida en gratitud Mi adoración Amándote en verdad Y confiando en ti Todo mi ser Hoy se humilla Hoy se humilla a ti Porque eres digno Digno de alabar Eres digno Digno de adorar Mi Dios y Redentor Mi Rey Consolador Eres mi Padre Dios de Amor Eres mi Padre Dios de Amor Oren hermanos Para que este sacrificio Que es mío Y también de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Acepta Señor Este sacrificio De reconciliación Y alabanza Para que purificados Por su poder Te agrademos Con la ofrenda De nuestro amor Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con vosotros Y con su Espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos Levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Nuestro deber Y salvación Darte gracias Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Jesucristo Tu Hijo amado Por Él Que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste Para que hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Y nacido de María la Virgen Fuera nuestro Salvador Y Redentor Él en cumplimiento De tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Extendió sus brazos En la cruz Y así Acquirió para ti Un pueblo santo Por eso Con los ángeles Y los santos Proclamamos tu gloria Diciendo Santo es el Señor Dios del Universo Los cielos y la Tierra Están llenos de su gloria Santo es el Señor Dios del Universo Los cielos y la Tierra Están llenos de su gloria Porque santo es el Señor Que en el cielo hay en la gloria Santo es el Señor Que en el cielo hay en la gloria Oh santa Oh santa Oh santa Que al Señor Oh santa Oh santa Oh santa Que al Señor Santo es el Señor Dios del Universo Bendito es el que viene En el nombre del Señor Santo es el Señor Dios del Universo Bendito es el que viene En el nombre del Señor Porque santo es el Señor En el cielo hay en la gloria Santo es el Señor En el cielo hay en la gloria Oh santa Oh santa Oh santa Oh santa Al Señor Oh santa Oh santa Oh santa Al Señor Al Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Gloria Te alabanza Y gloria Alábale Glorifícale Adórale Que es el Señor Que se ha hecho presente En medio de nosotros Gloria Y alabanza A Jesucristo Santo 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 Es el Señor Gloria Adoración Y honra A Jesucristo Santo Santo Eres Señor Alabados Y a Jesús Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad y bebé Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Hacer esto En conmemoración Mía Gloria Y alabanza Santo Eres Gloria Y adoración Y alabanza Adorada sea La sangre Del Cordero La sangre De Cristo Jesús Gloria Y alabanza Cantemos Para él Con todo el corazón Quiero levantar Mis imbalos Quiero levantar Mi voz Ofrecerte a ti Mi vida En santidad Y amor Padre Solo a ti Te ofrezco Mi vida Y mi corazón Y me postro En tu presencia En adoración En adoración Hijo de Dios Recibe hoy Recibe hoy Toda la gloria La onda Y honor La onda Hijo de Dios Hijo de Dios Recibe hoy Toda la gloria La onda Y honor Toda la gloria La onda Y honor Gloria Gloria Y alabanza A Jesucristo Gloria Adoración Y honra A él Santo Santo Eres Grande Poderoso Excelso Majestuoso Sublime En medio De tu pueblo Gloria a ti Jesús Gracias Señor Mis hermanos Y hermanas Este es El sacramento De nuestra fe Así pues Padre A celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Arzobispo Francisco Osoria Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros Hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Especialmente Rubén Gómez Antonio De León Zenobia Pérez Tito Tabárez Juan Pablo Polanco Edi Polanco Ciprián Santana Fátima Pérez Samuel Almonte De Yanira Vásquez Altagracia Peña Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así como María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través De los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Fieles A la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos A orar Diciendo Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda Perturbación Mientras esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Dejo Mi paz Os doy No tengas En cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme Tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Que la paz Del Señor Esté siempre Con ustedes Dense un fuerte Afectivo Abrazo De paz Habiendo tanta belleza En el mundo No entiendo Como la gente Está triste Y hay tanto dolor Si levantaran Los ojos Al cielo Verían Que de allí Llega Luz Y este amor Siempre Siempre Es hermoso Vivir Siempre Siempre Es hermoso Vivir Siempre Siempre Es hermoso Vivir Si aprendemos Amar Siempre 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 Es hermoso Vivir Siempre Siempre Es hermoso Vivir Siempre Siempre Es hermoso Vivir Si aprendemos Amar Oh Cordero, Cordero Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Oh Cordero, Cordero Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Oh Cordero, Cordero Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Y danos la paz Mis hermanos, este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a participar En la cena del Señor El cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarden para la vida eterna Amén 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 Yo no te pido ni gestos ni riquezas ni la fama solo te pido un corazón que se parezca al tuyo que no se quiebre ante el dolor que sea manso que sea humilde que sea capaz de dar amor y de morir por sus amigos dame Señor un corazón de siervo un corazón de niño de pobre y de bendigo un corazón un corazón atento un corazón que escuche tu voz en el silencio en el silencio en el silencio yo no te ofrezco mi Señor sacrificios ni oblaciones solo te ofrezco un corazón para que lo transforme como vas un corazón de mí y hazlo de nuevo y con tu sangre límpialo De todo el odio y el pecado, dame Señor un corazón de siervo, un corazón de niño, de pobre y de bendigo. Un corazón, un corazón atento, un corazón que escuche tu voz en el silencio, dame Señor un corazón de siervo, un corazón de niño, de pobre y de bendigo. Un corazón, un corazón atento, un corazón que escuche tu voz en el silencio. En el silencio. Dame un nuevo corazón que te alabe noche y día. Oh Jesús, tú eres mi guía, dame un nuevo corazón. Y que sea morada tuya, dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón. Aleluya. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea. Bendito y alabado sea el Señor, adorado, glorificado y ensalzado eternamente. Gracias Señor, gracias por permitirnos tener esta celebración. Gracias por manifestar tu presencia de manera real, plena, es decir total, por medio de la Eucaristía para nosotros. Bendito y alabado sea el Señor, bendito y alabado sea el Señor. Mis queridos hermanos y hermanas, quiero invitarles a que alabemos. Vamos a alabar porque la manera en que sacamos el veneno de nuestro interior, ese impulso que está en nosotros a criticar, o una de las maneras quiero decir es alabando y glorificando al Señor. Que tus labios se llenen de palabras bonitas para Dios, elogios para el único que realmente tiene potestad para hacer un juicio. Nosotros no tenemos que condenar a nadie, no tenemos que sentenciar a nadie. Esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea es amar y ser comprensivos y ayudar a los demás. Bendito y alabado sea Dios. Gloria a ti, gloria y alabanza. Alaba para que tu mente bote el veneno que pudiera tener, tus sentidos se liberen y solo sirvan a Dios. Bendito y alabado sea gloria a ti, gloria. Quiero escucharte alabar. Si tienes el don de lenguas, úsalo en este momento. Dale gloria, gloria, gloria y alabanza a ti. Santo, santo, santo eres. Alabanza, 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 alabanza. Gloria a ti, gloria, gloria y alabanza a ti. Santo eres. Bendito eres. Adorado eres. Ensalzado. Glorificado. Santo, santo. Sigue alabando, sigue glorificando con todo el corazón. Ustedes que están en casa, alaben y glorifiquen a Dios. Los que me escuchan, desde donde quiera que estén, alaben y glorifiquen a Dios. Si estás en un lugar público, en una oficina, escuchándonos y no quieres alabar en voz alta, hazlo de manera suave, de manera silenciosa o en tu mente. Bendito y alabado sea mi Señor y mi Dios. Gloria a ti, gloria. Gloria, alabanza, alabanza, adoración, adoración. Gloria a ti, gloria, gloria a ti, Señor. Eres grande, eres poderoso, eres majestuoso, sublime, excelso en medio de tu pueblo. Te alabamos con todo el corazón. Y hay gozo en alabarte y bendecirte a ti, Señor. Y nuestra mente se libera, nuestros sentidos se liberan. Cuando nosotros te alabamos y te glorificamos. Que nuestras palabras sean bien invertidas, que nuestros pensamientos y sentimientos sean bien invertidos en la vida. Que sean para ti, que sean para gloria y alabanza de tu nombre. Bendito y alabado seas, Señor. Gloria, gloria, adoración, adoración y gloria. Alabanza, honra a ti, honra, sigue alabando. Sigue alabando hasta que se rompan las cadenas que te atan. Que te atan en tu mente, en tu ser, que tienen atados tus sentidos. Hasta que se rompan todas esas cadenas. Se desaten todas esas ataduras. Hasta que se abran las puertas que el mar cerró en la vida de cada uno de ustedes. Que te bendito y alabado seas, Señor. Quiero escucharte alabar y bendecir. Sigue alabando. Sigue glorificando. Sigue ensalzando. Gloria, 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 gloria y alabanza a ti. Adoración, adoración, adoración y gloria. No te oigo. Sigue alabando. Sigue ensalzando a Dios. Siente el poder de Dios como penetra en tu vida por medio de esta alabanza. Como todo tu ser es transformado por medio de esta alabanza. Gloria, adoración y honra a Él eternamente. Santo, santo eres. Bendito eres. Gloria a ti, gloria, Señor. Qué grande eres. Te ensalzamos y alabamos con todo nuestro ser. Tu trono de alabanzas, quiero llenar. Tu trono de adoración, quiero adorar. Postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar. Tu trono de adoración, quiero llenar. Tu trono de alabanzas, quiero llenar. Tu trono de adoración, quiero adorar. Y proclamarte, Señor. 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 Y proclamarte, Señor. alabanza y gloria a Dios santo, santo eres Señor santo eres te invito a ponerte de pie un momento al mantener cerrados tus ojos abierto tu corazón de par en par Dios quiere obrar en ti de manera gloriosa y por medio de esa alabanza hemos ido abriendo puertas para que lo haga en este momento yo quiero pedirte que deje que el Señor comience a fluir en ti de manera más intensa nuestra transformación viene por la presencia de Dios no es posible que el hombre cambie se convierta realmente si no es por la acción de la gracia de Dios obrando en lo profundo del corazón en este momento recibe la presencia de Dios recibe a Dios que quiere entrar en ti el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Dios quiere manifestarse en ti déjalo penetrar en todo tu ser déjalo fluir en lo profundo en lo profundo de tu alma Él está aquí y quiere entrar en tu vida oh Dios entra en el corazón de cada uno de estos siervos tuyos entra en este momento a lo más profundo de nuestra alma ven por los méritos de la sangre derramada por Cristo en la cruz de sus llagas de donde brotó tan preciosísima sangre por los méritos de todo el sufrimiento en la cruz por los méritos de su muerte y de su resurrección ven sobre nosotros en este momento entra a lo más profundo de nuestra alma manifiesta tu gloria ahí que experimentemos tu presencia santa y gloriosa que salgamos de aquí renovados transformados dispuestos a vivir en todo momento para ti a ensalzarte con nuestras vidas a hacer que los que no te conocen te conozcan viéndote en nosotros ven ven a habitar en nuestro corazón ven a tomarnos por completo ven a hacer los cambios que nuestras vidas necesitan ven en el nombre de Cristo Jesús ven manifiesta tu poder y tu gloria en cada uno reciban reciban la presencia de Dios que está fluyendo que se está manifestando en este momento que está entrando en tu vida porque él más que lo que tú deseas que entre en ti quiere entrar porque quiere ayudarte y te bendice en este momento de manera gloriosa recibe recibe esa presencia santa recibe el toque glorioso de tu Señor de tu Dios del único Dios recibe ese toque transformador en tu vida manifiesta tu presencia manifiesta tu gloria ven ven Señor ven a tocar nuestras vidas ven Padre misericordioso tú también déjate sentir en medio de nosotros que por la acción del Espíritu Santo por su presencia en nosotros podamos contemplarte y contemplar a Cristo en medio de nosotros ven ven oh Dios y toca cada corazón echa fuera todo lo que no sea nuestro ven a limpiar a purificar ven ven a transformar nuestras vidas ven en el nombre de Cristo Jesús oh Dios ven a tocar nuestras vidas Padre misericordioso manifiestate revelate a estos siervos y siervas que te experimenten que sientan tu poder tu fuerza y tu cariño de Padre en medio de nosotros reciban el toque de Dios recibe el toque de Dios bendito y alabado sea Dios adoración y gloria alabanza y honra santo 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 eres gloria gloria a ti gloria y alabanza a ti santo santo eres entra oh Dios entra sigue alabando mi hermano hermana sigue alabando hasta que el Señor te tome por completo bendito y alabado sea Dios santo 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 eres toca manifiesta tu gloria manifiesta tu fuerza santo santo eres Señor adoración y gloria alabanza y honra a ti ahora y eternamente gracias Jesús yo quiero que ustedes toquen a los que están al lado aquí y allá también los que están en sus respectivos hogares toquen a los hermanos a sus familiares ahí o a los vecinos invitados a participar de esta eucaristía ahí desde tu casa en este momento en este momento tócale en el hombro en la espalda intercede para que ese hermano esa hermana reciba Dios en su vida una mayor presencia de Dios en su vida en el nombre de Cristo Jesús suceda esto en el nombre de Cristo se manifieste Dios tocándote profundamente en el nombre de Cristo en el nombre de Cristo alabado sea Dios está manifestando su gloria su poder en la vida de cada uno de ustedes siéntese poder siente esa fuerza de Dios que entra en ti y restaura toda tu vida en el nombre de Cristo Jesús recibe el toque de Dios bendito alabado sea Dios santo eres Señor sigue apoderándote de nuestras vidas sigue tomando todo lo que somos da gloria a tu nombre en cada uno de nosotros reciban el toque de Dios alabado sea Dios santo es Él gloria y alabanza a Él santo eres bendito nuestro Dios santo eres reciban ese toque glorioso del Altísimo que se complace en ti que quiere liberarte desatarte de todo lo que te impide avanzar hacia Él y conocerlo más santo santo eres reciban la unción de Dios reciban la unción de Dios el toque glorioso y santo de Dios por medio de esta unción 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 recibe la unción de Dios unción unción recibe la Dios te unge Él derrama ese aceite santo y glorioso en tu vida para transformarte recibe el toque de Dios recibe bendito sea Dios bendito sea Dios alabado sea Dios recibe el toque de Dios la unción de Dios bendito sea Dios reciban alabanza y gloria a Dios santo eres gracias Señor gracias Jesús amén amén siéntense vamos a dedicar unos minutos para dar gracias a Dios todo el que desee dar gracias a Dios levante su mano para que se le pase el micrófono y escucharte hacerlo quien quiera comenzar este es el momento buenas noches yo quiero dar gracias a Dios porque hoy yo tuve un día muy difícil me pasaron muchas cosas tuve inconveniente con una persona y el Señor me ha dado en su palabra en el día de hoy la respuesta y su detalle tan especial me ha tocado de una manera personal de una manera tan especial en mi corazón en esta Eucaristía hoy yo te doy gracias Señor porque tú siempre estás tan pendiente de mí y me tienes siempre con tanto cariño y tanto amor Señor porque yo también te amo gracias Señor bendito y alabado sea gracias Señor bendito y alabado sea gloria a ti gracias Jesús gracias Señor Señor te doy gracias en esta noche Señor gracias por la corrección que tú nos haces Señor porque somos expertos Señor en criticar y hablar de nuestros semejantes Señor gracias mi Dios porque como un padre amoroso tú nos estás corrigiendo gracias Señor gracias bendito y alabado sea gloria a ti gracias Jesús gracias Señor por esta noche que tú te has manifestado grandemente en mí he sentido liberación a través que el padre Darío va orando mi cuerpo se mueve de adelante hacia atrás y me salen unos bostezos Señor que yo sé que eres tú liberando y limpiando mi corazón bendito eres Señor alabado sea Señor gloria a ti gracias Jesús gracias Señor gracias Señor mi Dios yo quiero darte gracias Señor en esta noche por por ese bársamo de amor tan grande todo era amado sobre mí gracias Señor porque hacía tiempo que no sentía tanta presencia de ti en mi vida gracias Padre porque tu amor ha sido más que grande yo no tengo la palabra para para poder expresar lo que he sentido en esta noche gracias porque al recibir tu cuerpo fue como si tú me hubieses lavado entera por dentro y por fuera gracias Señor por tanto amor que no merezco mi Dios bendito y alabado sea gloria a ti gracias Jesús gracias Señor bendito y alabado seas por siempre gracias Jesús quiero dar muchas gracias a Dios por esa presencia de él y por haberme tocado quebrantado tanto y la predica la asamblea todo ha sido presencia del Señor completa en mi vida así que yo te doy muchas gracias Padre gracias Señor bendito y alabado seas Señor gloria a ti Jesús yo también quiero darte gracias Señor gracias por la presencia tan grande y especial que has tenido Señor esta noche gracias Señor porque sentí como me mostraste tu corazón abierto gracias Señor por tanto amor bendito sea Jesús alabado sea Jesús gracias Señor mi Dios Santo eres yo quiero darle muchas gracias al Señor porque se ha manifestado muy grande sobre mí hoy esos cantos que cantó la palabra me llenaron me llegaron y me enseñaron a no sentir ni odio ni rencor por nadie y por eso le doy gracias a Dios gracias bendito y alabado sea gloria a ti gracias Jesús gracias Señor mi Dios gracias te doy Señor por la liberación que tú hiciste en mí gracias Señor bendito y alabado sea Señor gloria a ti gracias Jesús escuchemos los testimonios que nos llegan a través de la internet vamos a dar lectura al primer testimonio que nos llega desde Colombia lo envía a Mira hoy te alabo y te bendigo te doy gracias por regalarnos tu espíritu Señor en esta sagrada Eucaristía gracias a Dios por tantas bendiciones gracias por tantas bendiciones que me das a mí y a todos mis seres queridos te pido Padre amado siga derramando todo tu espíritu en cada uno de nosotros para que bendigas y santifiques nuestras vidas alabado y bendecido sea tu nombre Señor gracias Dios mío por esta bella comunidad por el Padre Darío concédeles toda la fortaleza para que continúen esta gran obra de evangelización te alabo te glorifico todo honor y toda gloria a ti Señor bendito es gracias Jesús nos siguen llegando y este nos llega desde Santo Domingo aquí en nuestro país lo envía bienvenido gracias mi Señor por concederme el privilegio de participar en esta Eucaristía gracias por derramarte una vez más en el altar para nosotros y por nosotros gracias por hablarme a través del Padre Darío con este tema el cual le agregamos más sufrimiento a nuestro Señor Jesús Señor ayúdanos a erradicar nuestras ligerezas que en ocasiones queriendo hacer el bien que quiero hacemos el mal que no queremos alabado sea Jesucristo por siempre bendito y alabado gracias Jesús gracias Señor santo mi Señor tenemos aquí llega desde Santo Domingo este es anónimo gracias Jesús por tus santas palabras en el día de hoy la cual me has hecho reflexionar profundamente de cuantas veces he incurrido una y otra vez en un pecado el cual tú aborreces tanto confío me ayudarás a tener cada vez más misericordia con mis hermanos gracias al maestro bueno bendito sea el Señor alabado sea Jesús le damos gracias Señor gracias Jesús tenemos a Carmen en Santo Domingo este nos llega también desde nuestro país Dios de la gloria en esta noche te pido pongas en mí un corazón nuevo un corazón lleno de tu presencia que sirva solo para alabarte para glorificarte bendecirte ensalzarte cada día de mi vida que pueda conocerte más para amarte más y seguirte por siempre gracias por cada uno de los detalles que me regalas bendiciones a todos alabados y a Jesús siguen llegando y nos llega desde Boyacá Colombia Elías de Jesús y María doy gracias doy gracias a Dios por las grandes maravillas que obras a través del Padre Darío Ben Cosme Dios lo bendiga y bendiga a todos los servidores siga bendiciendo esta comunidad de oración porque es mucho lo que hemos recibido bendito sea Dios por esta comunidad de oración damos gracias Señor bendito y alabado Graciela lo hace desde Lima Perú este tema me tocó muy en el fondo y doy gracias a Dios por estas transmisiones que nos acercan más a Dios Dios bendiga siempre esta comunidad y a cada uno de sus colaboradores bendito sea el Señor gracias nos llega otro anónimo dice Santo Domingo República Dominicana esta noche quiero dar un testimonio un tanto vergonzoso pero quiero compartirlo para edificar también a otros al principio cuando llegué a esta comunidad el Padre Darío empezó a invocar el Espíritu Santo y había una joven sentada en el frente de pronto abro los ojos miro a la joven hincada con los brazos abiertos pensé inmediatamente mira aquella para que todo el mundo le vea hermanos así mismo el Señor me arrancó el Espíritu lo digo así porque fue tan fuerte que tuve que humillarme llorar para que me devolviera sus gracias Señor gracias por mostrarme que detestas que juzguemos a las demás personas bendito sea el Señor gracias alabado sea gloria a ti gracias Jesús a los demás gloria a ti Jesús vamos a escuchar un testimonio más tenemos uno nos llega de Trenton esto es en New Jersey Alfredo Bautista de los Estados Unidos yo te doy gracias mi Dios porque aunque yo sé que no soy perfecto pero para ser un verdadero soldado de Dios tienes que pasar la prueba y yo no dejo mi cruz bendito y alabado eres mi Dios muchas gracias y un abrazo como siempre al Padre Darío y a cada uno de ustedes en esta bella comunidad bendito sea el Señor bendito y alabado sea el Señor muy bien también queremos pedir a todos los que han estado de cumpleaños en este mes desde el primero hasta este día pónganse de pie para cantar el cumpleaños feliz ¿quién han estado de cumpleaños allá? aquí? allá? mucho oigan muchas personas vamos a cantar a Silviades cumpleaños feliz y a pedir bendiciones para ellos cumpleaños feliz te deseamos a ti que el Señor te bendiga y te haga feliz pues por ti Él murió en la cruz padeció para darte la vida y hacerte feliz muchas felicidades y que el Señor les conceda algún regalo especial por su cumpleaños un regalo que dure para toda la vida muy bien vamos a concluir nuestra celebración los ojos de todos te están aguardando Señor tú les das la comida a su tiempo oremos renovados con el cuerpo y la sangre de tu hijo imploramos de tu bondad Señor que cuando celebramos en cada eucaristía sea para nosotros prenda de salvación por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre esta eucaristía concluido pueden ir en paz Amor es vida vida es alegría que nunca amor vivió sin ilusión Amor es vida vida es alegría que nunca amor vivió sin ilusión alegre cantar sus melodías las ansiedades del corazón alegre cantar sus melodías las ansiedades del corazón alegre estoy cantando hoy ese es el día que soy el Señor alegre estoy cantando ese es el día que hizo el Señor